Hace más de 70 años, en 1938, el médico Raúl Sierra Alta y el ingeniero Jerónimo Caballero cumplían por primera vez con la rutina que han repetido 12 veces en su vida, votar por un candidato a presidente de la República. En esa oportunidad debieron elegir entre Pedro Aguirre Cerda, Gustavo Ross y Carlos Ibáñez del Campo. El ganador de la elección fue Pedro Aguirre Cerda. Nunca he perdido, le decía a ningún partido político. He sido libre hasta la fecha. Estos connotados psiquiqueños no solo han vivido más de una decena de procesos electorales, sino que también han compartido con algunos de los exmandatarios durante su paso por Tarapacá. Nunca he sido militante partido, yo he sido médico, mi profesión nomás. Sierra Alta y Caballero concordaron que los candidatos presidenciales tenían una vocación de servicio, en cambio ahora solo es afán de poder. Esta mañana, después de haber cumplido con su duodécima votación, opinaron respecto del proceso electoral. He venido a votar, como todos los años lo hago, por la gente que me agrade y que sirve a mi provincia. Me siento, digamos, con ganas de elegir al presidente de Chile, porque me han tocado varios presidentes ya. Dos ejemplos de civilidad con una vida que partió en los albores del siglo XX, y que siguen siendo ejemplo para miles de chilenos cien años después.